¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Aquí Shooter 2.0 comentando un vídeo que jugué ayer mismo y ¡Buuu! ¡Malditos tiracables! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tiracables! ¡Joder! ¡Partidas! ¡Me encantáis! ¡Os adoro! Bueno, nada, esta es una partida con la G11, me la puse, no sé por qué me dio por ponérmela, era la segunda partida que hacía con ella y no sé, me salió a mi parecer bastante bueno, creo que demasiado porque se cabrearon y tiraron del cable y no solo una vez, dos veces, sí, dos veces. Bueno, nada, es decir, voy a intentar subir más vídeos a menudo, no es que no quiera subir vídeos porque no quiera, pero el instituto, el ordenador roto, cosas así que me impiden subir vídeos, nada, tonterías. Y bueno, la partida, ya lo ves, soy bastante malo ahora, he empeorado muchísimo, pero de verdad, no os lo podéis creer lo que he empeorado, ya no me saco rachas altas, me cuesta un montón y no sé. Bueno, esta partida fue la segunda que hice con la G11 y la primera la grabé, pero no la quise subir ni de coña, era malísima, pésima, odio las partidas pésimas. Y yo estoy ya dándolo todo, o eso intento, hasta que siempre llega el típico que tira del cable, aunque yo si hubiese estado en su situación, no sé si no hubiese tirado del cable. Bueno, y eso, que intentaré subir más vídeos y os voy a subir un vídeo de un mensaje que me enviaron, Dios, que sorpresa me ha llevado, me ha encantado, me ha encantado, Dios, es impresionante, chicos, de verdad, me encanta la sorpresa. Comentar que lo siento si no he subido, pero de verdad, con los exámenes me están matando y si no me esfuerzo, me queda el curso y no hay ganas de volver a hacer todo este curso. Se me haría muy pesado. Prefiero dejar un tiempo YouTube y luego ya ponerme a hacer más vídeos. En verano seguramente sí que habrá un vídeo diario y quiero mejorar mucho el canal, no dejarlo tan abandonado y parece que estuviese dando un discurso, dando promesas y no sé qué, no sé cuántas mierdas más. No, pero es de verdad lo que quiero intentar hacer, no quiero que el canal se quede abandonado. No sé qué decir ya. Joder, ¿cuánto queda? Queda más de tres minutos, no sé qué decir. Bueno, intentaré ver qué es lo que puedo decir. Ay, es a Claymore. Bueno, es pura potra la partida, de verdad. Ahora me quedé aquí porque sabía que me iba a venir uno por la Claymore esa, pero Dios, lo que me costó matarlo. Qué malo que soy con la G11. No sé ni cómo me he sacado esta partida, de verdad. Y el Tomahawk, Dios, antes el Tomahawk era un segundo, ahora lo mantengo todo el rato. No, 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 muy mal, Kevin, muy mal. Pero bueno, la partida no estuvo mal dentro de lo que cabe. Y ya no sé ni qué decir. Este lo mato, pero lo de siempre. Ah, muerto. Ya, muerto, cómo no. Bueno, sigo. No tengo ni idea de quién es ese Willy Dyson. Tengo que eliminar a gente. Y añadiros a vosotros. Claymore, casi me la como. Mato al primer, a este. Y tatatatatán. Cabrón, troll, tira del cable. Ya está. Ya tiro del cable. ¿Veis? Ya la he cortado y la he tenido que volver a poner. Es un troll de muy toca narices. Y me ha tirado del cable. Y allí veo uno que no lo mato. Solo lo toco. Le hago un hitmarker. Y el cabrón casi me mato. Se me llega a matar. Pero no me mato, no. No me mato. Tengo que aprender a controlarme. Porque últimamente no tengo paciencia. Y eso es malo. Malo. Y quiero decir que voy a intentar subir vídeos diferentes. Minecraft. Tengo pendiente la serie de Fracture. Que no la quiero abandonar. Quiero terminarla. De verdad. Eso es uno de los primeros vídeos que subí. Y no los quiero terminar. Y viendo el principio de cómo empezó este canal. También tengo que hacer Minecraft. Minecraft. Minecraft es lo que ha hecho crecer este canal. Buah. No sé cómo no lo he matado. Minecraft es todo. Minecraft es todo. Cuando subí el vídeo de Mega Regalos. Mi audiencia. Mis suscriptores subieron un montón. O sea. Tengo que subir. Y no sé si os gusta el Call of Duty. Pero a mí me encanta. Y de Minecraft ya puedo subir. Tengo planeado una sorpresita. Un mapa para vosotros. Lo intenté. Pero cometí un fallo y lo borré. El mapa ese. Lo borré. Y adiós mapa. Si no ya estaría subido. Y fliparías. Este me lo cargo. 1300. Y ya veréis. Ya veréis. Bueno. Tardo un montón en mata. Yo no sé cómo no lo maté. No sé cómo no lo maté. Yo flipo. Mirad. Mirad. Ese. Me mató. Que rabia. Pero tranquilos. Que siempre hay una venganza. Chan, chan, chan. Bueno, me mató a este. Pin, pin, pin. Con segunda oportunidad. No sé quién ha sido. Mira, ese cocoroto me cae bien. Es argentino. La venganza. Me agachó. Y muerto. Y ahora, cómo no. A una sola baja de ganar. Saco la pipa. La pistolita. Para hacer una baja guapa. O el Tomahawk. Y de repente. Chan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Última baja. Nadie dispara. Se quedó todo en silencio. Y resultado final. Que tiró del cable el mamonazo. Tiró del cable y me jodió la partida. Pero esto me vengaré, chaval. Te juro que me vengaré. Y bueno, chavales. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Like, favoritos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima.